En el capítulo anterior Siento la sangre latina corriendo por mi vena Como diría mi tiguita Semia Cruz Y para el pago de ti, mamá Oye, negra Díselo tú, Mayito Un consejo pa' ti Busca tu un tema con un pasado Que le da, que le llena, que te lo ayude Gracias, chicos Cuñita, dice que todo perfecto Vas a ser campeonesa de Zayane, no te preocupes Y en el capítulo de hoy Uff, qué sueño, Dios mío Son las 5 de la mañana Que son inhumanidades, esto Ahí está Kino, Dios mío Este negocio de ser la cumis no me está rindiendo Voy a hacer una siestita Acá a veces la cumis no me ve ¡Joder! ¡S, S, S! ¡S, S! Tal vez tembló, te he movido el carro ¡Sí o yo! ¡Ay, Cuny! Me has asustado, hija Siempre me... ¡Me dejas hasta el final! ¡Yo me desespero! Vamos a correr Oye, la zona está gigante Yo voy a morir No hay que ver, mira Las condiciones están bonitas Vamos a correr tabla ¿Bonitas? Yo las voy a enseñar a pararte ¿Qué es lo que me dijo? ¡Coñes! Ya está Ya está ¿Qué es lo que me dijo? ¿Por qué me dijiste coñes? Ah, sí No me vas a ahogar, ¿no? ¿Yo? ¿Cómo te voy a ahogar? No me des ideas Dios mío, continuo el vestido Tengo preparado para ti El mejor profesor que se te puede dar El gran campeón del campeonato mundial que hubo en Chile ahorita De la WS Pero ese no es Álvaro Malpartida ¡Ay, Mimimashi! ¡Qué linda campeona! ¡Mejor su pista me ríe! ¡Chup! ¡Qué hay! ¡Mimashi! ¡Aaah! ¡Un momentito, un momentito! ¡Un momentito! ¡Un momentito! Mamacita ¿Y acá para allá? No, Dios, lo que quieras Número uno para que aprendas La disciplina, hijita Sí, capitana No, capitana Ya, capitana ¿Ya? Eso es cierto Así que no me distraigas Ahora, voy a ser tu propio Yo no tengo ropa Así que no voy a poder correr ¡Qué pena, bebé! ¡No sabes! ¡Claro! Yo sabía que no ibas a tener Yo iba a comprarte un hueso Pero eso sí He tenido que pedir Extra, extra petita de bol Para que te quede Porque vos, escurpecito Pucha, no vas a entrar con tu hueso ¡No te vibras! ¡Cantidiosa! Así que te lo voy a dejar Te lo voy a dejar ahorita Pero ojo Cuidadito nomás Como están haciendo novelitas De corriente y agua Ya, ya lo pongo Pero a la orden ¡Alumna, profesor! Profesor, alumna Un momentito ¿Qué está pasando acá? ¡Uy! ¡Uh!